La gestión de procesos de negocio es clave en cualquier empresa, da igual el tamaño que sea. En este caso nos va a hablar de la importancia de la gestión de procesos de negocio Olga León, responsable de la oficina de gestión de proyectos de Allianz Healthcare. También nos acompaña Miren Márquez, especialista en BPM de IBM. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos antes de nada, así brevemente, para los que no conozcan, ¿quién es Allianz Healthcare? Bueno, pues mira, Allianz Healthcare es una compañía íntegramente de capital privado que pertenece al grupo Allianz Boots. La principal línea de negocio de Allianz Healthcare es el retail en productos de salud y de belleza y cosmética, y luego también la distribución farmacéutica y la predistribución. Bueno, a nivel nacional, la verdad es que, bueno, estamos presentes en todo el ámbito nacional. Somos la segunda distribuidora en cuota de mercado en España y siendo de hecho los primeros, por ejemplo, en Cataluña y los segundos en comunidades como Madrid o Andalucía. Y, bueno, pues como números te puedo decir que llegamos a ser unos mil empleados en toda España. Tenemos un... tenemos... servimos 375.000 líneas al día, perdón. O sea que la verdad es que, bueno, damos cobertura, ya te digo, a todo en el ámbito nacional. Y, Olga, ¿qué llevó Allianz Healthcare, qué os llevó a apostar por una iniciativa de BPM? Bueno, en realidad, lo que nos llevó a esto fue la necesidad de mejorar nuestros procesos de negocio, buscar la manera de que el propio usuario de negocio también se sienta involucrado dentro del proceso y proporcionarle herramientas a este usuario de negocio que sean simples, que sean sencillas y ágiles, que al final nos permitan incrementar nuestra productividad dentro de la compañía y ser más eficientes. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son las ventajas, aparte de estas que mencionas? ¿Y qué futuro le ves a la gestión de procesos de negocio en vuestra empresa? Pues, sí, mira, las ventajas que hemos obtenido, sobre todo con la implantación de BPM dentro de la compañía, como digo, al final se ha mejorado la satisfacción de los usuarios a la hora de involucrarse dentro de los procesos. Hemos obtenido también un incremento de productividad hasta el punto de que hemos ahorrado hasta un 47% en costes en alguno de los procesos de nuestro negocio. También hemos sido capaces de mejorar nuestro nivel de servicio hacia nuestros clientes, porque como somos capaces de medirlo, también podemos ver dónde podemos mejorar. Entonces, digamos que, bueno, nos permite ser más competitivos también. Bien, perfecto, pues muchas gracias. Ya sabéis cuáles son las ventajas de la gestión de procesos de negocio.